¡Gillito, ¿cómo estamos? Espera, 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 espera. La angulina es un estado de ánimo, un flow. No sé cómo explicarlo. Qué vergüenza pasé ayer escuchando ese directo. ¿Por qué? No sé, los primeros minutos de tus directos son... Tienen un tono adictivo, pero también rozan la vergüenza ajena como hoy, que te has puesto a hablar como si fueses Usain Bolt. Y yo, claro, había un momento que estaba yo en el supermercado y he tenido que parar y he dicho, señora, no me cobre esto porque yo no puedo, no estoy en condiciones ahora de pagar nada. No, es que tengo unas molestias aquí y tal, bueno. Vamos a ver, pero vamos a ver. Esto humaniza al héroe. O sea, la gente no me puede ver como una estatua de alabastro sin problemas, sin sentimientos. No, 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 esto también ayuda, Quillo. O sea, tú no cuentas... A ver, vamos a ver. Digamos que tú aquí eres Bruce Wayne en vez de Batman, ¿no? Claro, claro, mira, no está mal tirado, no está mal tirado. Pero, a ver, vamos a ver. O sea, quiero decir, tendré que contar... ¿Tú no cuentas hasta cuando tu hija coge un catarro y te lo pega? No, ahora tiene conjuntivitis. ¿Eso es lo de los ojos? Sí, lo de los ojos, efectivamente. Que es algo que no es nada, pero no puede ir a la guardería. Bueno, pero lo bueno para ti ya es que no se contagia, eso entiendo, ¿no? Si se contagia, sí. Ah, se contagia si no tienes cuidado, claro. Ya, 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 ya. Es lo que me faltaba, ¿eh? Tener los ojos, es lo que me faltaba a mí ya. Sí, 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 sí. El otro día... Iba a contar el otro, pero no lo va a contar. ¿La del Bigu? ¿La del Bigu? No, 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 no. El Bigu sigue sosteniendo... Bueno, el Bigu ya decía que me habías pillado, claro, el otro día, ¿eh? Yo he leído parte de la conversación ahí y el Bigu no anda... No la tiro mal, ¿eh? Claro, claro. Hay cositas ahí. Con McManaman. Oye, ahora... Bueno, Victorios, ¿qué tal? Primero, que tengo otro apaquillo. Buenos días. Bueno, laboralmente la peor semana de mi vida. O sea, nunca había sufrido tanto un proceso electoral, bueno, post-electoral. Es terrible cómo funciona la política en este país. Y personalmente bien. De momento bastante bien. Ya empezando el veranito y poco más. Bien, bien, bien. La peor semana de mi vida, dice, ¿eh? Sí, sí, laboralmente, sí. He trabajado teleoperador, he trabajado con hinchables, he trabajado de todo. Y es la peor semana laboralmente de mi vida. Pero con hinchables, ¿en qué sentido? En plan... En plan... Claro. No, joder, no, con muñecas. Con colchonetas, con ir a la feria, joder. Ah, bueno. Vale, vale. Digo, es que a ver, he trabajado con una empresa privada, ¿eh? Trabajado con una empresa privada. Ojo a ver lo que va a decir la gente. Sí. Yo creo, macho, que... Yo creo que... ¿Cuántos años tenías tú, Victorius? ¿25? Yo, 24. 24. Yo a la edad de Victorius, 24 cuando... Yo tenía 24 en el 2011, ¿no? Estoy calculando. Yo a la edad de Victorius, sí que es cierto que, bueno, había escrito con Miguel Churruca un libro, que luego pasé a ser un libro con el compañero, ahí en genérico. Bueno, pero yo creo que con 21 años, Quillito, tenía cotizado menos de 200 horas laborales. A ver, hay que tener en cuenta que tuvimos un pasado laboral un poco turbio. No, pero yo no estaba ni en eso, ¿eh? Ah, no, ¿todavía no? Claro, 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 claro. Ah, bueno. Yo sí que tenía... Bueno, no cotizé bastante porque me fui por la mala vida laboral luego, pero de los 10 y... Bueno, es que cuando me puse a trabajar con 16 años, mi padre me lo montó de tal manera que yo era un ilegal a todas luces para este país. Entonces... Pero sí que a los 24 ya habíamos trabajado lo nuestro, ¿eh? Yo no. Yo más que tú, evidentemente. Solo hay que ver que a mí, evidentemente, el paso del tiempo y del trabajo se nota. Tú estás todavía por hacer y el pobre Victorius, claro, ahora está tiernecito, Victorius, pero a los 35... Yo a los 24 años, ya que estamos hablando de esto, había trabajado un mes, en el 2008, cuando ganamos la Eurocopa, en la Daewoo de Vitoria, que cerró tiempo después, haciendo neveras. Aquello era... Pues ahí está. A lo mejor ese es el detalle de por qué cerró, ¿eh? No, no, no. Daewoo cerró por hacer neveras. Puede ser, ¿eh? Mira, ahí te digo una cosa. Ahí conocí gente que me enseñó drogas que yo no sabía ni que existían. O sea, es de las cosas que siempre... No digo que las probara, ¿eh? Pero algunos días hicimos ahí una grupeta de fuera del trabajo y yo ahí había cosas que ni sabía que existían, ¿eh? O sea, pero que ni sabía que existían. Y ahí estuve todo un mes. Fui para un día y me quedé para un mes. Y ahí estábamos, dale que te pego, haciendo las neveras, no sé qué. Y cuando iba el coreano, que es de propiedad coreana, se ponía el tío, no sabía nada de español, pero su mera presencia ya elevaba la producción, ¿eh? O sea, era una cosa tremenda lo del coreano, ¿eh? La verdad. Pues ahí trabajé y luego trabajé también en el verano de 2006 en negro. Y lo bueno de eso es que nos dejaban encima pimplar mientras trabajábamos, incluso ir de empalmada, era haciendo las baldosas de una piscina que era para un jeque de Qatar. O sea, vete tú a saber, pero el tema es que venían como desmontados así, las tuvimos ahí empalmando, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ahí estuve, ahí estuve yo creo que 10 días trabajando, porque era fin de obra, pero 10 días de 12, 13 horas, ¿eh? Y luego todo en negro y cuando me veían a mí ahí un poco bajo y a la gente me decían Iñaki, ¿te vas a la gasolinera y compras cerveza aquí para todo el mundo? Iba allí y aparecía yo en plan el que llevaba los bidones en el Tour de Francia, John Quilatas ahí para toda la tropa. Y ese fue un mesecito de... Ya está, ya es la una y media, ya nos podemos ir. Esas dos experiencias laborales he tenido antes de dedicarme al show business y alguna más... Y no, 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 y en 2011 unas prácticas en el Noticias de Álava y tal, y esa ha sido mi... Mira, Claudio Albarrán Castellanos, que era un pobre hombre que vivía con nosotros, un saludo para Albarrancito, que vivía con nosotros en Bilbao, en cuarto de carrera, nos hizo un deseo a mí, al Miguel y a Juan Oliveros, nos hizo un deseo que nos sacaba 10 años, nos dijo, ojalá lleguéis a mi edad, o sea, tendríamos ahí 21, el 31, habiendo trabajado tan poco como yo. El del SIDA, correcto, el del SIDA, preguntan por ahí, efectivamente. Efectivamente, no tuvo SIDA, pero este, a las dos semanas o tres de vivir con nosotros, nos dijo que iba a hacerse unas pruebas del SIDA por un contacto que había tenido ahí y tal. Y así estamos, Quillito. ¿Ya ha terminado? Tus conexiones con Qatar vienen de lejos, ya no solo en el Mundial. Correcto, correcto, correcto. Siempre ha estado en mi ADN una conexión con Qatar. Bueno, al lío. Igual la gente cuando vea de qué vamos a... Bueno, lo dejamos para el final esto, realmente. Quiero, vamos a poner, lo he dicho ya en el inicio, notas a los centrocampistas. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno. Bien, ¿no? Bien, sí, sí. Buen contenido, buen contenido. Claro, claro, claro. Va a ser después, va a ser después, pero primero, o sea, Victorius, espérate un momento, está aquí el Vigo ya dando guerra, nada, nada. Fue ayer al hipódromo, es que es un enfermo profesional. ¿Con José Félix? No sé si estaría José Félix, pero bueno, tengo aquí mensajes de Victorius, macho, que claro, no puedo contestar a mucho, no tiempo tal, no sé qué, pero está teorizando sobre Mbappé. ¿Victorius? Victorius, a ti ya te he escuchado, Quillito, aunque luego entramos un poquito con esto, ya estamos al final de semana. A ver, cuéntanos desde tu perspectiva de 24 años, joven y soñador, amante de los viajes. ¿Qué piensas de todo esto ya cuatro días después de que empezara el inicio de la nada? Pues es que sigo totalmente desconcertado. O sea, no entiendo los objetivos que, bueno, los objetivos sí que los puedo llegar a entender y cada día los tengo más claros, que es el dinero. O sea, lo que tú decías que era todo por el dinero. Es imposible que este tipo rechace lo que... O sea, que todo sea una artimaña para venir a Madrid o esté presionando para venir a Madrid o salir del PSG. O sea, me desconcerta del todo. Lo descarto. Pero es que con todo lo que sale ayer, con la rueda de prensa esa infame que hace que no le dan paso a los periodistas españoles, que lo contó Guille. Después, todas las informaciones que salen de... O sea, a mí lo que me deja más trastocado es que todas estas informaciones salen del entorno del PSG. O sea, un rubio ha repetido en varias ocasiones que hay... Bueno, y otra parte de él, claro. Sí, bueno. Pero empieza todo a filtrarse en el entorno del... Sobre todo con el Paris 100, con el PSG. Es decir, un rubio ha repetido en varias ocasiones que hay muchos periodistas que trabajan en el Paris 100 que prácticamente parecen comunicadores oficiales del club. Entonces, partiendo de esa base, a mí lo que me extrañaba era que el PSG tuviese esa, digamos, determinación de vender a Mbappé. ¿Qué pasa? Yo creo que el PSG se ha hartado de él. El PSG, lo que tú dijiste ayer, mátame, pero no me hagas sufrir. Y creo que por ahí van los tiros. El tema que a mí me desconcierta del todo es que quién se va a hacer cargo de Mbappé a día de hoy. O sea, si se queda en el PSG, vale, perfecto, le pagas lo que le debe. El PSG, no creo que tenga muchos problemas de dinero, se le paga y listo. Pero un club ahora mismo… O sea, decirme un club de Europa que se pueda hacer cargo de todo lo que conlleva Mbappé y de todo lo que supone tener a Mbappé en el equipo. Es que no hay ninguno salvo el… O sea, ni siquiera el Barcelona. No, no, el Barça. Luego ya dentro de 10 años a juicio y tal, pero de momento… A nivel económico imposible. O sea, ninguno. Es que no hay ninguno. Me he desconcierto. ¿Quién va a querer? Incluso la temporada que viene, ¿quién va a querer a Mbappé libre? Nadie. Es que nadie lo va a querer, salvo el Real Madrid. Que sí, hombre, que sí, que sí, que sí. Hombre, te digo, hay que ser maravilloso. La frase esta de siempre hay un roto para un descosito. O sea, siempre hay gente que se mete en los embolados. Que dices, ¿cómo se está vendiendo los embolados? La gente se mete. Y los clubes se meten. O sea, te quiero decir. Solo tienes que ver en Yahoo Respuestas. En Yahoo Respuestas tú descubres que hay gente para todo. Pues esto es igual. O sea, deportivamente… Lo acabo de poner en el chat. Pero ¿cómo no va a querer a Mbappé? O sea, deportivamente no hay ningún equipo que no quiera Mbappé. Porque es el mejor del planeta, sin duda alguna, y te le va al techo competitivo. Ahí, en esas, estamos todos. Ahora bien, si te pones a mirar equipo por equipo, es que el único que me puede encajar es el Manchester United, pero si él quiere salir de Qatar, no se va a volver a meter en Qatar. O sea, ni el Newcastle… A ver, a ver, a ver. No, no. O sea, en el fondo igual lo del Manchester United sería para el crimen perfecto, si lo piensas bien. Porque sigue en Qatar, les puede seguir soplando pasta con un cencerro. Se va a un proyecto que más serio va a ser, entiendo. Y que encima va a tener mucha más exposición allí. O sea, en el fondo, si es que para él es la hostia. O sea, él es un futbolista que está… Si es que es Dios. O sea, él está jugando a precio de Arabia jugando en Europa. O sea, es que yo creo que con este hombre hay que empezar ya, Killo, y tal. A quitarse el sombrero, ¿eh? A evaluarlo como lo que es y a quitarse el sombrero. Se va a tirar tres años ganando al norte de 100 millones. A mí es que me hace mucha gracia que a estas alturas de la vida se siga teorizando sobre las ruedas de prensa de Mbappé, qué mensaje quiere mandar, tal. O sea, yo ayer me metía en Twitter y yo decía, va a venir, claro, porque como aquí la gente ha dicho un de momento, ya todos locos perdidos, porque ha dicho de momento, Mbappé les tiene a todos bailando, hace lo que le da la gana. O sea, a mí que no me cuenten historias y luego, no, es que no dejo preguntar a la prensa española. Bien me parece, bien me parece, porque total, para preguntarle a Bellingham, ¿qué te gustaría jugar con Mbappé? Pues yo tampoco le dejaría preguntar a la prensa española, obviamente. Entonces, a mí es que, de verdad, lo de Mbappé me aburre, me agota, sé que queda mucho verano. Ayer podía haber ido a preguntarle Baltasar Garzón, que no le iba a sacar nada. No sé yo si Baltasar Garzón está para preguntas, ¿eh? A estas alturas de la vida. No, no, ya, ya, ya. Estaría más para responder él. Por eso te iba a decir, digo, a lo mejor alguna tiene que responder él. A ver a este país... Yo es que cuatro veces lo ha dicho ya, que no va a venir. Es que no sé qué quiere la gente que diga Mbappé, que yo qué sé, que se tatúe el escudo del PSG en el pecho, tal, que es que no va a venir. Y si viene, pues lo que dije aquí el otro día, si viene, las explicaciones las tendrá que dar en París porque habrá mentido allí a la gente de París. Pero este año nadie en el madridismo puede tener la sensación de que Mbappé se está quedando con el club. Este año no. La verdad. Todo lo que se está hablando ahora es un juego de malabares de la prensa porque evidentemente a la prensa le interesa que lo de Mbappé vaya para largo porque si no, no hay nada que vender. Obviamente. Pero vamos, conmigo que no cuenten para esta trama que es absurda, que no me lleva a ninguna parte y que es que es agotado. Son tres años con la misma historia. Si quiere venir, que lo dudo, vendrá en 2024 cuando no tenga contrato. Y ya está. ¿Sabes cuál es una buena pregunta? J. Maya, ¿qué le hubieras preguntado tú, Iñaki, a Mbappé? Pues yo creo que a mí como lo que más loco me sigue dejando es que dos meses después de renovar ya supiera que no iba a querer estar el tercer año, le diría ¿por qué supiste tan pronto que no querías renovar? Cuando informaste dos meses después, no había empezado la temporada, quedaba esencialmente casi todo el mercado de fichajes. Pero si es que él, pero si es que, a ver, o sea, este es un tío, Mbappé, yo cada vez estoy más convencido, más inteligente que la media o más inteligente que la media de los futbolistas y la gente que está en el entorno del fútbol. Porque hablamos de la inteligencia de los futbolistas, un día podíamos hablar de la inteligencia de los periodistas. Porque las memeces que se le preguntan, gente profesional de esto, es acojonante. Pero a Mbappé no le iban a pillar ayer con nada, lo que te digo, hubiera preguntado quien hubiera preguntado. Pero tú, Victorius, piensas que de verdad el PSG, si es que el PSG no opera por dinero. Y él tampoco, o sea, no tenéis la sensación, y aquí ya podríamos meter al Real Madrid en la ecuación, si queréis, que es una guerra fría de manual. Que nadie, o sea, que tienen ahí los misiles hay en Bahía de Cochinos apuntando, pero que nadie los va a ejecutar. Porque el PSG no va a salir nacer a decir, te vendemos, estás fuera, que traiga 180 millones y se lo lleva. En Mbappé no va a salir a decir, véndame, porque realmente no lo quiera. Y el Madrid, en base a lo que sabemos, tampoco se va a meter en este percal, yendo a por él, como hace dos años, tal, tal, haciendo ofertas formales sin que les hayan dado el precio. O sea, los veo a todos en una calma tensa, pero que no sé si va a desatar hostilidades reales. Joder, yo creo que, yo creo, Iñaki, que el PSG, la estrategia que está optando, es bastante agresiva. O sea, el PSG... ¿Mediática? Sí, mediáticamente estamos de acuerdo. Pero, o sea, son periodistas, lo que te decía el otro día, o sea, ya quitando a Arantxa del Madrid, vale, la separa de ahí. Pero, joder, Fabricio, en cada tuit que pone, recalca que el PSG quiere vender a Mbappé y sabemos cómo trabaja Fabricio. O sea, periodistas de Parisien, periodistas importantes en Francia, todas, excepto los medios afines a Mbappé, que puede ser Radio Monte Carlo, están diciendo esto, que el PSG se quiere sacar a Mbappé de encima. O sea, lo decía, lo decía Cortegán ayer, que, si no me equivoco, había fuentes que le aseguraban desde dentro del PSG y que había varias que le aseguraban que querían sacarse a Mbappé. O sea, el PSG no creo que esté siguiendo una estrategia, digamos, para escurrir el bulto, para jugar con el Madrid, como hizo la última vez, etc. Yo creo que el PSG realmente se lo quiere quitar de encima. Nadie ha salido del PSG a hablar. Mbappé sí ha salido, él por lo menos. Pero no ha salido Nasser. O sea, igual Nasser tampoco... Es que yo creo que... A mí no me extrañaría que nadie del PSG hable en un largo tiempo. Yo creo que sí, yo creo que más tarde o más temprano va a haber algo así, no sé si Nasser o alguien del club va a salir a hablar de Mbappé. Si esto sigue con... O sea, si esta vorágine de noticias, de intermediarios, de sobre todo filtraciones, agentes, agentes... Vamos a ver, Fabricio sabemos cómo trabaja. Tiene mucho poder a nivel de redes sociales, a nivel comunicativo. Ellos saben que soltándole algo a Fabricio va a tener una repercusión a nivel mundial. O sea, a mí me lleva todo a que en cierto momento va a explotar por algún lado. Mbappé ya ha hablado, lo ha dejado más que claro, pero aquí tiene que hablar también el PSG. Yo creo que más tarde o más temprano va a hablar. Igual no habrá. Pero a ver, o sea, esto de que el PSG por primera se plantea venderlo, aquí no miremos a Fabricio Romano. El primero que lo cuenta es nuestro querido Ramón. Sí, sí, por eso... Lo ha contado Ramón. Sí, no, no, ya, ya, no, pero espera, espera, que no iba solo para darle valor a Ramón. Lo ha contado Ramón. Lo ha contado Cortegana. Lo ha contado Fabricio Romano. Lo ha contado Pablo Polo. Lo ha contado Le Parisien, que es medio afín al PSG. O sea, ¿no os parece que es que les ha faltado dar una nota de prensa a toda la gente con la que tienen contacto? O sea, por eso digo que no, cuando... En el mundo del fútbol, cuando algo es tan obvio, igual es que algo no es tan obvio. El PSG quiere... A Ramón se lo filtran porque al PSG le interesa que lo cuente, coño. Sí, pero a Ramón y a todos los que han venido después. Ese es el tema. Que al PSG, que ha sido muy vocal cuando se ha hablado de otras cosas, la paradigmática es, Mbappé no se va a ir de aquí ni pagando ni gratis. El PSG ahora se ha callado y está mandando esto a que circule en el ambiente que lo venderían. Yo creo que son mensajes bidireccionales. El del PSG para Mbappé, el de Mbappé para el PSG. Es una disputa de ellos y de ahí no me salgo. Por eso digo que no creo que haya... Creo que ellos, como mucho, como digo, están preparando el terreno para que un día, esto sí que acabe en una mesa de negociación, acabe... No digo este verano, y no digo con una salida de él, pero esto simplemente es fogueo, fogueo mediático. Yo saco al Madrid de esta ecuación y ya dejo aquí yo. Creo que el Madrid a día de hoy no tiene nada que ver. Sí, sí, a día de hoy no tiene nada que ver en esto del PSG y Mbappé. O sea, el Madrid está como los otros clubes que pueden estar interesados en él o en cierto punto de interés en él, esperando a ver qué pasa. Si hay una comunicación oficial del PSG, si hay algo que deje ver que, oye, si me traes 200 millones te lo llevas, entonces puede ser que el Madrid sí se meta en esa operación. Pero a día de hoy lo que está haciendo el Camp Mbappé y sobre todo los periodistas que están comunicando todo esto que se está filtrando, es utilizar al Madrid para tener más clics. Eso lo tengo más claro. Hablo de Francia y no hablo de los españoles, evidentemente. Saco de esa ecuación a Mario, a Ramón, etc. A mí es que esto me recuerda a las típicas series de estas de intriga en las que hay un asesinato en el primer capítulo, te empiezan a presentar a los personajes y tú ya estás en casa diciendo, pues yo creo que este es el asesino. Cuidado con este que tiene un perfil. Bueno, pues con esta historia es lo mismo. Aquí las pajas mentales que se está haciendo la gente, sin que el PSG haya hablado, sin que nadie haya hablado. Todo el mundo lleva dos años sabiendo lo que va a hacer el PSG, lo que va a hacer el Mbappé, el sentido que tiene lo que ha dicho este, el sentido que tiene lo que no ha dicho el otro, el sentido que tiene que diga de momento, en vez de no decir de momento. Todos sabemos desde hace dos años lo que va a hacer el Mbappé, lo que va a hacer el PSG, cuándo quiere vender el PSG, cuánto va a costar, cuándo lo va a fichar el Madrid, cuándo no va a fichar el Madrid, qué años de contrato va a tener, qué quiere hacer el Mbappé. Y la realidad es que nadie tiene ni puñetera idea de nada. Que yo no lo puedo decir más claro, la verdad. O sea, si podemos estar alargando el tema de Mbappé todo el verano, que yo supongo que habrá gente a la que le interesa alargar el tema de Mbappé, porque da muchas visitas y a los periódicos les viene de categoría, pero es que de verdad, o sea, llevamos dos años teorizando sobre quién es el asesino de la trama y no lo vamos a encontrar porque la serie va a durar siete temporadas y te lo van a presentar en el último capítulo y el asesino es uno que apareció de perfil en el primer capítulo y no te habías dado ni cuenta. Ese es el culebrón de Mbappé. Y todo lo demás, de verdad, a mí me da hasta vergüenza ajena ya lo que estoy viendo. Pero no aquí, que aquí tengo la vergüenza ajena con Iñaki desde que nació. Pero por otras cosas, ¿no? Sí, por otras cosas. Pero es que de verdad, ola, esto es una cosa, a mí me hace una gracia. Mira, pregunta por aquí, a ver cómo pensáis, que esto creo que ya lo he dejado caer yo en algún sitio. Jesús, Oleip, no sé qué. Ramón contó que Mbappé y la madre fueron a CS a disculparse personalmente. ¿No lo veis como algo clave? ¿Qué os parece esto? Más conjeturas. Quillito, ¿te has congelado o qué? Sí, te quedaste callado, Quillo. ¿Quillo? O sea, repite... Ahora, ahora, ahora. No, que digo que es otra conjetura, otra tal, que no va a ninguna parte. Repito, es que todo lo que estamos sacando de Mbappé son lecturas que nosotros nos hacemos en base a... Es como decía Victorius antes con razón. El PSG, tal, el año pasado habló Leonardo y no pudo hablar más Leonardo y de lo que habló Leonardo luego nada fue verdad. Por ejemplo, y Leonardo se acabó yendo, que yo no sé dónde está ahora el bueno de Leonardo. No sé si... Aunque, claro, con lo que le habrán pagado de finiquito, estará donde le dé la gana, evidentemente. Aquí el PSG juega con todos, Mbappé juega con todos y yo creo que el Madrid ya habrá llegado un momento en el que ha dicho mira, pues jugad a lo que queráis, que yo voy a planificar por mi cuenta. Lo hablábamos creo que fue el miércoles aquí mismo con la información esa de Melchor Ruiz. Yo creo que el Madrid está como cuando fichó a Camavinga. Está tirando ahí, pues, yo qué sé, gusanitos, gusanitos en el parque para que vayan a cogerlos mientras se van a por otras cosas. O sea, el Madrid yo creo que está a otro tipo de historia porque esta vez no considero que sea el Real Madrid el que esté alimentando todo este tema de Mbappé. Igual que el año pasado y el anterior, a lo mejor sí, yo creo que el Real Madrid este año está pasando olímpicamente de este tema. Yo creo que es que es complicada toda, o sea, lo que acaban de poner por el chat. Creo que todo esto se basa a filtraciones interesadas en parte sí, en parte no. Entonces es muy difícil respecto a lo de que se reunió con Florentino. Yo creo que este chico tiene que hacer algo más para venir al Madrid que pedirle un perdón a Florentino en privado. Creo que este chico tiene que aterrizar al mundo real, tiene que aterrizar al mundo de los clubes de fútbol y no al de países. Y entornos como el suyo no tienen mucha cabida en el Madrid. Ayer lo comparabas con Cristiano Iñaki. Yo creo que este chico... Sale el nombre aquí varias veces. Sí, pero yo creo que está bastante... O sea, creo que no son comparables. Mira que le tengo no odio a Cristiano, sino a todo su entorno. Creo que está muy por encima de lo que fue Cristiano en el Madrid. O sea, es cierto que Cristiano tuvo lo de la multa, etcétera, etcétera. Y tuvo sus salidas de tono con la final de Champions, etcétera. Pero creo que este chico vive en otro planeta. O sea, creo que este chico... Le han alimentado un monstruo desde Qatar y que o este chico aterriza en el planeta Tierra, en el planeta de los clubes normales, o es imposible que venga al Madrid. Yo lo veo así. O sea, sí que es cierto que el precedente de te vamos a dar el 100% de los derechos, que eso nunca se había visto en el Madrid, es peligroso. Y te hace ver un poco que tal vez no hace falta que aterrize tanto. Pero, o sea, muchos condicionantes se tienen que dar para que este chico venga aquí siendo la figura que es en el PSG a nivel de todo. O sea, mediático, económico, etcétera, etcétera. Yo no contemplo que el Madrid le suelte la millonada que se le va a dar en el PSG por renovar este año. No, no, el PSG no, claro. Pero otra millonada, ¿eh? Sí, bueno, pero ya no es una millonada de 90 millones. O sea, que a ellos no sé lo que les dolerá, pero de pasar de 90 millones a 45, 50, que te puede dar el Madrid de prima. Nadie hace eso, nadie hace eso generalmente. Mira, dice por aquí, te digo yo que os acordáis un poco de cómo era Cristiano, recordar que no estaba a gusto 10 minutos después de ganar la Buda al Champions. Bueno, y se largó y dejó 100 millones. Sí, sí, pero bueno, después de 10 años en el Madrid casi. A Barde, a Barde, a Barde. Ya había hecho todo en el Madrid. De todas maneras, yo con el tema de MAPE he cambiado de opinión después de tres años. O sea, yo hace dos años pensaba como victorios, que este chico, a ver si le hacían aterrizar tal. Yo ahora estoy en que este chico sabe perfectamente dónde está. O sea, que no es tonto, que si no va a jugar en el Madrid es porque él no quiere jugar en el Madrid y que lo que quiere es llevar su carrera, de momento, de momento, por el tema económico. A lo mejor con 27 o 28 años lo enfoca de otra manera, pero de momento, mi sensación, que hace un año o dos no la tenía, pero ahora sí, es que Mbappé tiene ahora mismo su carrera al PSG y al Real Madrid donde quiere. Donde quiere. No necesita que nadie le haga aterrizar porque él sabe perfectamente lo que quiere o cómo quiere gestionar su carrera y de momento hay que reconocer que le está saliendo de coña porque él ahora mismo no quiere balones de oro ni copas de Europa. Quiere ganar y quiere poder. Me puede parecer mejor o peor. Yo prefiero una carrera orientada como la hizo Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que era pura ambición deportiva, pero Mbappé lo quiere así y yo creo que nos tenemos que ir dando cuenta de que aquí a lo mejor los pardillos son el Real Madrid y el PSG y no Mbappé. Sí, 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 total, total, total. Y lo de la madre, lo de la madre es que me quedo con la frase de David Álvarez de ayer aquí en este mismo foro, que nadie ha ganado más dinero gracias al Madrid sin jugar para el Real Madrid que este chico. Y cuando vienen aquí a pedir perdón y tal, cuando su aparato más cercano, propagandístico o tal, lo que sea, pone el ventilador de que le han presionado, de que se ha quedado disgusto, tal, tal, no sé qué, pues todo eso va en relación a crear la esta de que el Madrid todavía tiene que estar ahí, tiene que estar ahí todavía, bueno, pues, sintiéndose con opciones de que puede venir y Florentino acabó tan asqueado de todo el tema que estuvieron aquí a pedir perdón y tal y, bueno, pues parece que lo compró. Bueno, cerramos tema Mbappé. Pero por mí sí, es algo que a mí me, personalmente, me satura. O sea, de hecho, intento no hablar con nadie de esto porque es que es absurdo, absurdo. O sea, cuando llegas a casa y te pregunta tu madre, tú directamente de este tema, por favor, mamá, hoy no quiero hablar. Ah, mi madre no me pregunta. Mi madre no sabe ni quién es Mbappé, casi. ¿Cómo que no? ¿No ve el canal de Iñaki, ángulo de tu madre? Sí, pero mi madre lo escucha y ve Mbappé y no sabe si estamos hablando del extremo del PSG o del presidente del Manchester United. O sea, no sabe. Si el presidente del Manchester United hace 10 años, casi seguro, pero... Sí, bueno, eso sí. Qué suerte tiene tu madre, dicen por aquí. Pues, 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 pues. Bueno, ¿queréis hablar algo de la selección española? ¿Lo visteis o...? Yo no lo vi. Pues que ahí tenemos al delantero que nos va a hacer campeones de Europa, chico. Ahí está, menuda leyenda, ¿eh? ¿Cómo se metió ahí a cazar ese balón muerto dentro de la área? ¿Qué partido más insoportable, por cierto? Joder, qué triste. Yo leyendo las portadas esta mañana porque tengo una sección así, te lo recuerdo de vez en cuando. Ah, verdad, verdad, verdad. Ya, antes. No sé si era Asomarca diciendo gran segunda parte de España. Digo, pero ¿qué partido habéis visto? No me pude aburrir más con la segunda parte. Claro que te digo, es que el nivel de Italia es para verlo, ¿eh? Porque si España jugó mal, lo de Italia es una cosa. Pero bueno, José Lu, perfil mariano es fantástico. Tío que puede jugar 15-20 minutitos y justo en esa posición de cazagoles dentro del área, domina bien ese rol. Espera, hay un mensaje que lo está repitiendo. D, G, H, Dexter. Esto también lo hago yo. Cero información y todo especulación. Ni puta idea, vamos. Pues ábretelo y a ver cuánta gente te ve, rey. Ya está. Ya está enfrentándose con los suscriptores. Es una cosa... Pero por favor, respeta. No, 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 no. Pero, o sea... Todo el mundo sabía el final del sexto sentido desde la primera escena y recaudó 600 millones de dólares. Claro. Pero a que tú no sabías el final de los Serrano. Y luego, mira, con el paso de los años es el mejor final de la historia. Dicen por aquí que España juega muy bien, dicen algunos, ¿eh? Esto del fútbol de selecciones, de todas formas, quitando mundiales, fases finales, ¿a quién interesa esto? O sea, luego habrá audiencias y tal, y obviamente, ¿eh? Pero no sé. O sea, es que yo... O igual es que estamos nosotros muy... O igual es que estamos nosotros muy desapegados del fútbol de selecciones o de la selección española y creemos que todo el mundo lo está, cuando no es así. Pero lo mío es a nivel general. Es decir, yo salvo mundiales y Eurocopas, casi nunca veo un partido de selecciones en general. O sea, está por un lado lo de la selección española, que tengo la sensación de que me la han secuestrado mediáticamente. Aquí los Roberto Morales y compañía, que es lo único que hacen en la vida. Y luego está el otro lado, que es las selecciones. A mí, si no es en un mundial o en una Eurocopa, me generan mucha pereza. Y más ahora, imagínate, 16 de junio, después de una temporada con la que hemos tenido, pues lo que menos me apetece es ver un partido... El de Croacia no lo vi, por ejemplo, y ayer sí que me puse, porque la niña se quedó dormida y no tenía otra cosa que hacer. Pero vamos, si me pilla fuera de casa, tampoco digo, oye, vámonos a casa corriendo, que está jugando la selección. Pues evidentemente no. Yo creo que se ha generado un desapego general, sobre todo en gran parte del madridismo, por la selección. Y ya quitando Eurocopas y Mundiales, ya no solo en el madridismo. O sea, creo que el aficionado al fútbol, yo siempre lo he dicho, que el nivel de selecciones es... Taño Slug del de clubes y que no atrae demasiado. Ya no solo al madridista, sino a cualquier aficionado al fútbol. O sea, ¿quién ve la Nations League? ¿Quién ve estos amigos de temporada? Es viable. Ojo, que estoy seguro que... Bueno, porque lo leí por Twitter, que el Holanda-Croacia fue un partidazo. No lo dudo. Te he hablado de una cosa mía, de que a mí me genera pereza y de que luego ya llega un momento de la temporada en el que yo ya quiero descansar, aunque sea dos semanas de fútbol. Y mira que... Bueno, Miguel Churruca estará contento, pero me vi entero el partido el otro día al Alavés, pero es que con uno de selecciones, no sé por qué, no puedo. ¿No viste el Castilla? Sí, pero luego el Alavés. El Castilla cuando fue... Ah, bueno, claro. Estuve viendo el de la remontada, el de la ida, no, el de la remontada. Se solapó la segunda parte con la primera, ¿no? Lo que pasa es que uno era en Real Madrid Televisión y otro era en Movistar. Y estuviste a dos dispositivos, ¿eh? Hablando con tu hermano Miguel Churruca, que está angustiado al pobre hombre, evidentemente. Yo es que lo estoy viendo ya como una labor de scouting, ¿no? Yo tengo que analizar a los posibles rivales del Valladolid en la temporada que viene, entonces, pues... Bueno, ahí estuve viéndolo. Pero vamos, que descansar dos semanitas de partidos y tal no viene mal, ¿eh? Y dos meses y dos años, no vendría mal. No, no, en realidad, no, joder. Hacemos lo que nos gusta, estamos aquí. Nos cansa a veces, como a todo el mundo le cansa su trabajo. Yo ya estoy deseando que debute Bellingham. O sea, yo ya estoy deseando que debute Bellingham, por ejemplo. Mira, tenía apuntado por ahí. ¿Qué os dejó lo de ayer de Bellingham? Pues el ridículo impresionante de Edu Aguirre, uno más. Evidentemente, pregunta dictada por el jefe. O sea, no hace falta que la gente sea tampoco muy lista. Yo creo que igual ya está en un punto que no le tiene ni que dictar esa gilipollez, ¿eh? Que yo creo que ya lo sabe, ¿eh? Autosuficiente, ¿no? Sí, 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 sí. Autogestión como la Liga de Capello, esta famosa, ¿no? Que al final fue más producto de autogestión que otra cosa, la segunda Liga. A mí me gustó, no suelo ser muy, dejarme llevar mucho por las presentaciones, porque al final esto es como un meeting político, te dicen lo que quieres escuchar y ya está. Pero es verdad que teniendo la edad que tiene Bellingham y tal, se le vio muy centrado, que sabe dónde ha ido a parar. Habló mucho de la exigencia, de que evidentemente va a un club que le va a llevar a la máxima exigencia. Y hay una frase que me gustó mucho, no sé cuál fue la pregunta exacta, pero fue algo así como, no me quedé en Inglaterra porque quería salir de mi zona de confort. Y eso me habla o me hace pensar que estamos hablando de un jugador especial a nivel mental porque tiene razón. Él ya se va a Inglaterra. Y aunque haga una mala temporada, en Inglaterra no lo van a devorar, porque evidentemente es uno de los suyos, pero sabe que en el Real Madrid una mala temporada se lo comen. Y aún así él acepta ese rol, viene a un centro del campo en el que hay overbooking, que sí que Ceballos o ciertos jugadores no están a su nivel ni de coña. Pero bueno, él sabe que jugar en el Madrid no es jugar en el Dortmund, no es tampoco tan fácil. Y más con Ancelotti, que es muy de veteranos, de jerarquías y tal. Yo le vi con la cabeza muy bien amueblada. Me gustó mucho cómo habló con esa naturalidad de, bueno, mira, por el tema del dinero yo no me voy a preocupar nunca. Yo quería jugar en el Madrid, tal. Que me recordó aquella frase de Mourinho de, una cosa es ganar, que está muy bien, pero lo bonito es ganar con el Madrid. Pues esto es lo mismo. Y creo que este chico, ojalá le respete el tema de las lesiones y tal, pero tiene una pinta tremenda. Sí, bueno, yo tampoco, yo estoy con Quillo. No la sigo mucho tampoco, ni me atran demasiado, porque al final te dicen lo que quieres escuchar. Pero creo que Bellingham hizo un ejercicio, sobre todo de madridismo, y un ejercicio de cordura para la edad que tiene terrible. O sea, sobre todo me llamó la atención la frase del dinero. Dicen, no pienso en el dinero, es difícil con 20 años no pensar en el dinero y en esas cantidades que se va a manejar él. Entonces me gustó mucho. Lo que no me gustó, evidentemente, son las preguntas de los periodistas. Yo lo digo en serio. No digo vetar a ciertos medios ni ciertos periodistas porque nos convertiríamos en un Barcelona, pero sí que creo que debería haber un... Pero ahí era el problema más de creatividad. Yo sí, yo sí vetaría a periodistas. Yo sí, yo sí. Tranquilo, Víctor, tú eres joven y no lo puedes decir. Yo sí. O sea, encima ayer el contraste fue terrible porque hace esa pregunta lamentable de Edu Aguirre y justo la siguiente pregunta es un periodista de The Guardian diciéndole que sí, ha analizado el centro del campo del Real Madrid, cómo se puede asemejar su estilo de fútbol a detrás de Madrid. Y claro, y dices tú, joder, este chaval alucinará en colores porque además lo primero que dijo fue espero que nos llevemos bien. Joder, la que le espera a este chico no sabe dónde ha caído, claro. Si espera llevarse bien con la prensa que evidentemente por no haber nacido en Torrejón de Ardoz ya le van a atacar, pues imagínate. Por eso creo que el Madrid debería poner cierto... Pero que ayer fueron más malas o sin cariño. Ahí está. La angulina es un estado de ánimo, un flow. No sé cómo explicarlo. Pero, Killo, tú no sientes que hay días que tienes más o menos angulina o lo que tú consideres. O tú ya eres un autómata que vives porque hay que vivir. Yo vivo porque hay que vivir porque la niña hay que cuidarla pero mi única sensación en la vida día tras día es si tengo más o menos sueño. Es decir, yo voy caminando por ese sendero de la tortura del sueño. Hoy, por ejemplo, aunque no te interesa, yo te lo cuento, mi hija se ha despertado a las 4 de la mañana a tomarse su biberón y hasta las 6 y pico no se ha dormido. Imagínate el drama, ¿eh? Claro, porque tú no lo sabes, pero imagínate el drama. Pues yo la angulina esta que tienes tú del flow y del estado de ánimo, pues yo no... Yo no tengo ni flow ni estado de ánimo y hay días que ni ganas de vivir, pero bueno, luego le veo la cara a la niña y ya se me pasa, ¿eh? ¿Ves? Esa es otra parte del amor que tú no conoces y que deberías conocerla. ¿Cuál parte? La de tener un hijo porque es el amor más grande que vas a tener en la vida. Pero vamos a ver, ¿pero cómo voy a tenerle un hijo ahora? Pues mira, si quieres te cuento el proceso, es bastante sencillo. Hasta yo he sido capaz de hacerlo. Entonces, si yo he sido capaz de hacerlo con esta cara, cualquiera puede hacerlo. No, no, el proceso ya lo conozco. El proceso ya lo conozco, pero ahora no tengo una persona con la que tener un hijo. Bueno, tenemos que lo fuéramos a tener próximamente. ¿No? Bueno, no sé qué tienes tú por próximamente. Pero o sea, no puedo llenar mi vida con un hijo. La tengo que llenar con otras cosas. Pues lo lleno con angulina. Con angulina. Claro, pero te quiero decir, o sea, tú al final, tú al final, no, no, o sea, estás ya, tú ya eres un encefalograma, ¿no? Entiendo. Obvio. Yo ahora, digamos que Iñaki Angulo vive para Iñaki Angulo, o sea, es el egocentrismo a nivel... Que no, que no es egocentrismo, joder. Y yo vivo para mi hija, pues como cualquier padre que vive para sus hijos. Entonces estamos en puntos diferentes. O sea, Iñaki Angulo hoy se ha tirado 15 minutos de su directo hablándole a la gente de que le duele una pierna. Pues yo, cuando he entrado, le he dicho a la gente que mi hija tiene conjuntivitis. O sea, estamos en esos mundos, cada uno en el suyo. Sí, sí, pero bueno, pero te quiero decir, o sea, pero claro, antes del hijo, antes de lo del hijo, que claro, también te digo una cosa, que esto de la angulina, o sea, lo bueno es que vaya en una, o sea, quiero decir, no puedes pegar unos saltos de angulina, lo que pasa es que la estoy recuperando gradualmente. Ayer dijiste que está más al 50 o 60, ¿no? Una cosa así. Al 50 o 60, claro, claro, claro. Pero porque está siendo gradual, ya te digo, hasta llegar, pues bueno, a ese estado óptimo de angulina, yo creo que puede ser 80% más o menos. Lo que pasa es que hace unas semanas, yo lo iba ahí, yo lo iba ahí notando que la angulina estaba en, había momentos de 10% así la angulina. Y yo ahí decía, esto no puede ser, esto no puede ser, y he visto que gradualmente, con los mensajes del Vigú, con mi disciplina, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, pues... Con el paso del tiempo, un día te lo juro, me encantaría estar en tu cabeza para ver qué proceso sigue un cerebro para empezar a hablar de él mismo, creando una palabra sobre la angulina y poniéndose porcentajes sobre cómo esa palabra que se ha inventado, que él dice que es flow o estado de ánimo, vete tú a saber que ni él lo sabe, pues te dice que bueno, pues que un 10% un día, ahora está en el 50, el 80% es lo mejor, pero que tampoco te calientes, porque claro, si sube luego, esto es como cuando dijo Guardiola, que el fútbol así muy directo no le gusta, porque tan rápido llegas como te llegan, ¿verdad? Quillito, pero ¿qué crees que te encontrarías en mi cabeza un día? ¿Qué procesos mentales crees? Aparte de droga y alcohol, pues no sé. No, ahora no hay nada de eso. Algo quedará. No, no, ya muchos, los efectos pasan, ¿eh? O sea, ¿qué crees que te, ¿qué crees que encontrarías? Pues yo es que creo que es una mezcla extraña entre Vargas Llosa, Patica, Enrique San Francisco, y entonces claro, ahí no sé much, es que es para analizarla a tu cabeza, o sea, yo pagaría por ver terapia psicológica contigo, de verdad, o sea, pagaría yo por estar en la sala ahí con el psicólogo y que te hiciera preguntas, a ver qué hay en esa cabeza, porque es un universo interesante, claro. Vamos, no has dicho nada al final. Sí, que no sé lo que hay, te estoy diciendo que pagaría para que un psicólogo me mostrase lo que hay en esa cabeza, desde luego que si yo estuve en terapia, porque mi cabeza no había por dónde cogerla, la de un tío que dice que tiene angulina, se pone porcentajes y tal, pues hombre, te digo, media patata para el kilo también te pasa. A ver, que mi cabeza está perfecta, mi cabeza está perfecta, lo que pasa que claro, o sea, tú no lo puedes entender, ya te lo he tenido que decir, porque tú vas ya de piloto automático en la vida, yo no voy a piloto automático. Ya está el colchonero, ya está el colchonero, o sea, te falta lo de aplaudir cuando la telecomunicación. Piloto automático, tú vas en piloto automático ya, y ahí no hay ni spikes hacia arriba de angulina, ni hay momentos tal, tú ya es, tú ya es, tú te levantas y hala, y hala, y hala, y hala, esa es la gran diferencia. Ahí estoy contigo, Iñaki, no se pueden comparar ambas, ambas visiones de la vida. Y hacerle la pelota al jefe de victorius, y hacerle la pelota al jefe de victorius, y hacerle la pelota al jefe de la vida, esto queda feísimo en directo. Hombre, que yo, pero tienes razón, tú te levantas y ya tienes a tu hija, tienes tu rutina, tal, ahora Iñaki está en ese punto en el que necesita estímulos. Pero ahora y antes, ¿eh? Sí, bueno, pero antes era diferente. Sí, bueno, pero que yo vivía igual, que yo vivía igual hace tres meses que ahora mi vida, con las mismas, con las mismas ganas de levantarme un día a Quillito y comerme el mundo. No como tú, que con mucho te vas a comer unas natillas, coño. Por eso no puedes entender lo de la angulina, si es que es obvio. ¿Puede que no me como unas natillas, macho? Pues sí que me apetece, con galleta de esta ahí y canela, eso se estaría riquísimo. Pero vamos, si va a venir aquí victorius, delante, ¿cuánta gente hay? Espérate, dos mil y pico personas. Doscientas, setenta y tres. Hacerle la pelota al jefe con 24 años, pues este es el entorno laboral que nos espera dentro de una década. Pero que no le he hecho la pelota, simplemente he dicho que, que joder, que tu vida es diferente a la de Iñaki, que tienes razón, no le he hecho la pelota. Digamos porque tu vida, la de victorius, está más conectada con la vida de Iñaki a esa edad, que con otra cosa, claro. En realidad, con la edad de victorius, Iñaki era igual o peor. A ver, yo llevo mucho tiempo, que he abandonado los excesos, que me voy pronto a la cama y me levanto pronto, que tengo orden. O sea, ese es el estado al que estoy yo llegando, Guillito. No lo de antes. Disciplina. Disciplina, ¿no? Que dices tú. Disciplina y disciplina. Exactamente. Me lo dijo, a mí el psicólogo me dijo, antes de la motivación tiene que llegar la disciplina. Y nunca llegó la disciplina. ¿No te lo dije yo eso? Soy una persona que no está motivada para nada, claro. Pero no te dije eso, que no necesitas motivación, que necesitas disciplina. No, me lo dijo el psicólogo. Vale, vale, vale. A lo mejor, a lo mejor he tirado el dinero y podías haberlo hecho tú gratis, ¿eh? No, 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 pero que lo de no necesitas motivación, necesitas disciplina, lo leí en una frase de estas de motivación de Instagram. O sea, igual no te hacía falta ir a terapia para eso en concreto, claro. Hombre, no creo que tú pierdas el tiempo en Instagram, porque eres la persona más ocupada de la historia, claro. Poco lo de Instagram, ya sabes tú que... Bueno, al lío, al lío, al lío. ¿Qué hemos prometido? Notas. No sé si esto... Bueno, tenemos 28 minutitos, más o menos. Tema de notas a los centrocampistas. Voy a ir aquí a Transformar y aunque no lo comparta, vamos a ir... Nada por empezar con los centrocampistas, porque creo sinceramente que es la línea más rica del Real Madrid en cuanto a análisis, digamos. y bueno, y bueno, pues vamos a ver, y vamos a ir por orden, aunque alguno tiene trampa, de minutos. O sea, aquí, según vayan apareciendo centrocampistas que ha utilizado Ancelotti, les vamos poniendo una nota y un argumento y tal, o les vais poniendo una nota que yo las mías, a ver, ¿qué os he hecho aquí? Las mías las pondré por la noche. El que más ha jugado entiendo que ha sido Cross o hubo algún otro que... A ver, pues no, pues no, empezamos fuertes. ¿O queréis que vayamos de menos minutos a más minutos? Si todo el chat, las 2.200 personas que hay aquí, saben perfectamente con qué dos centrocampistas va a haber debate. O sea, lo saben. Entonces empieza por el que quieras. Venga, venga, vamos por minutos. El tercer jugador más utilizado de la plantilla y primer centrocampista es Federico Valverde. Dipeta. Dipeta. 4.402 minutos. su mujer me tiene bloqueado en redes sociales, en Twitter, en Twitter. Nota para Valverde. A ver, si fuese a nivel futbolístico solo le pondría un 6, sabiendo que su mujer te tiene bloqueado le pongo un 9, claro. O sea, lo tengo clarísimo. Yo creo que hay que dividir la temporada de Fede en dos. Creo que sacando todo lo extradeportivo de la ecuación, lo de Baena, lo del hijo, ya no empiezas en falta, dividir la temporada en dos. Es que las temporadas son temporadas. Vale, venga, pues te cambio el tema. Creo que Fede... explícala, pero te quiero decir. bueno, te lo voy a cambiar, te voy a cambiar. Editorializando al invitado. No, hombre, no, 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 pero... Bueno, creo que no la he dividido en dos, pero creo que Fede tiene un tramo de temporada en el que es de 8 o 9, perfectamente. Creo que junto a Chouameni fueron capaces de sostener un centro del campo que tenía muchas fallas, sobre todo físicas, que fue el Chouameni, Modric, Kroos y él. Y después creo que tiene otro tramo en el que evidentemente se junta todo lo extra deportivo, que es un 4 o incluso menos nota. Estoy completamente de acuerdo en eso, en que ha habido tramo de temporada que ha habido un bajonazo de su nivel y creo que eso hace que baje la nota. Pero para mí la temporada de Fede es un 7, 7 y medio. Yo creo que no ponerle menos de eso teniendo en cuenta el primer tramo y sobre todo cómo sostuvo el centro del campo, creo que es erróneo. Yo en mi opinión, yo para mí es 7, 7 y medio sin problema. Tengo mucha curiosidad por ver qué notas le vas a poner entonces a los demás, claro, también te digo, si la de Valverde da para 7 y medio, cuidado, eh. Pero es que probablemente, a mí no me parece un mal rasero 7 y medio, o 7, yo probablemente creo que tire por ahí porque seguramente ha sido el mejor centrocampista del Real Madrid de la temporada en el debate con Kroos. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con ti. Hombre, me voy, eh. No, hombre, o sea, de todas maneras, que esto que ha dicho Victorius, lo que me ente, bueno, de hecho creo que fue la semana pasada, hace dos semanas, yo estoy de acuerdo con Victorius en lo de, antes del Mundial, el nivel de Valverde es muy alto y después del Mundial baja mucho, pero claro, también podemos hacer las trampas al solitario, es decir, después del Mundial es cuando vienen los partidos donde de verdad te juegas todas, es decir, eliminatorias duras. Contra el Chelsea estuvo muy bien, por ejemplo. Contra el Chelsea hizo una buena eliminatoria, pero bueno, tal. Yo le pongo, o sea, quiero decir que antes quitando la broma de Mina, yo le pongo un 6 porque su temporada no es ni mucho menos de suspenso, pero sí creo que el bajón después del Mundial, quitando dos o tres partidos, le penaliza mucho. La eliminatoria contra el City fue un drama, especialmente en la Nielta. Sí, cierto, cierto. Ponen aquí, Lugosi 82, la caída fue estrepitosa, Chelsea aparte, pues sí, obviamente sí. Contra alguno de los del Liverpool fue bueno, el de allí, el de Anfield, un muy buen partido. A ver, yo creo que estoy 6 y medio, 7 para Valverde, veremos cómo me decido al final a la tarde, pero ¿qué decías de me voy de cuando hemos dicho que los mejores centrocampistas han sido Kroos y Valverde? Que creo que le estás poniendo a la misma altura y para mí es que Kroos, porque doy por hecho que a Camavinga no le vamos a colocar como centrocampista. No, se le va a evaluar como centrocampista y como defensa. Lo haremos esto todos los viernes hasta que acabe la temporada, vamos, hasta que vaya viaje. Yo es que sitúo a Kroos muy por encima de cualquier otro centrocampista. porque a Camavinga, lo mejor que le he visto por desgracias de lateral y estoy deseando que Ancelotti lo ponga en su posición porque yo creo que lo puede reventar, o sea, puede reventarla en su posición, pero vamos, yo es que consigo que Toni Kroos habrá sido seguramente su temporada más regular, no le he visto esos bajones que le he visto en temporadas anteriores o que haya llegado asfixiado a la parte final, pero bueno, es mi opinión, también es verdad que yo soy poco objetivo con Kroos porque soy un fanboy de Toni Kroos, pero sí creo que es el mejor de todos, o que ha sido el mejor de todos. Yo no estoy de acuerdo en esa sequillo, no sé si quieren aquí que hablemos ahora de Kroos o… Sí, 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 bueno, pero por, sí, luego vuelve a ser una cosa de volverte, pero dale, sigue con eso, sí. Nada, yo creo que Kroos, el primer tramo antes del Mundial es posiblemente top 3 centrocampistas del mundo, con diferencia, creo que todos estábamos sorprendidos, creo que ha tenido momentos de temporada muy, muy buenos de Kroos Prime, no tengo ningún miedo a decirlo, creo que si me reviso hay partidos que Kroos estaba a un grandísimo nivel o a su mejor nivel, después del Mundial, todos pensábamos que iba a llegar en un estado de forma mejor por todo esto de que no iba al Mundial, de que se estaba preparando una pretemporada, etcétera, y fue todo lo contrario, para mí Kroos creo que ya no solo que ha bajado su nivel estrepitosamente post-Mundial, sino que ha condicionado muchísimo el centro del campo del Madrid, sea culpa de Ancelotti de colocarlo de pivote o no, ha condicionado demasiado, creo que ha condicionado a un punto en el que Chouameni sale del once porque pega un bajón físico el francés, y no es capaz de sostener el bajón de Kroos, y seguramente he escuchado a Sopra decirlo muchas veces en el podcast con Iñaki, que la espalda de Kroos ha sido un drama, y muchos equipos han atacado esa espalda de Kroos y han hecho mucho daño, pero eso no es más culpa del entrenador. Sí, es culpa del entrenador, estoy de acuerdo, pero al final la responsabilidad no recae sobre él, recae sobre el jugador que es el que no es capaz de sustentar eso, y yo creo que Kroos, yo le pongo a la misma altura que Valverde por el primer tramo de temporada, pero no lo veo mucho mejor que él. Yo mucho, muy por encima del global tampoco, pero claro, si su entrenador piensa que puede jugar de cinco contra el City este de Guardiola, Rodri, Stones, Silva, Gundogan, tal, es que claro, yo ahí creo que es para imputar al entrenador. Sí, 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 y Ancelotti tiene la culpa, Ancelotti tiene la culpa, pero cuando Chouameni dio el bajón físico y no fue capaz de sostener el Kroos-Modrich, al que se señaló fue a Chouameni, y creo que igual que había que haberse señalado, hubiera sido uno de los dos. Claro, pero eso va en otra ventanilla, es decir, si tú mañana pones a Kroos de central, ya sabes que va a hacer un ridículo tremendo, pero claro, no puedes coger y matar a Toni Kroos, al final Toni Kroos juega donde le ponen, como pivote yo no lo pondría más, y joder, y menos sabiendo lo que tiene el Madrid en plantilla, que si me dices que es que no hay nadie en plantilla capaz de asumir ese rol, pues todavía, claro. Pero con Chouameni y Kamavinga, que se tenga que inventar a Toni Kroos, eso evidentemente va en el debe de Carlo Ancelotti, y única y exclusivamente en el debe de Carlo Ancelotti, y al final Toni Kroos no tiene físico ni lectura táctica para jugar ahí, pero tiene que jugar ahí porque se lo manda el entrenador. Ahora bien, cuando ha jugado en su posición, Toni Kroos es un escándalo, pero es un escándalo. Sí, sí, estoy de acuerdo, y bien rodeado es un jugador como poco. En la eliminatoria contra el Chelsea, por ejemplo. Sí, 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 creo que bien rodeado es un jugador que puede marcar los tiempos del partido y todo lo atribuible a lo que es Kroos. Y tiene estadísticas, o sea, habilidades y cumplimiento top dentro del campo cuando juega en su posición y bien rodeado. Pero creo también que cuando no está tan bien rodeado, condiciona mucho a los que tiene al lado. Sí, estoy de acuerdo. Por volver, nota para Kroos, entonces. Un 8. Yo 7, 7 y medio, es que no puedo poner remas que Fede. Yo creo que no ha hecho mejor temporada que Fede. O por lo menos, vale, si a Fede le ponemos un 7, a Kroos un 7 y medio, no mucho más. Una sobre Fede, ¿qué os quería hacer? Entraba en una temporada en la cual quizás tenía que, no sé si consagrarse, no sé si despejar alguna duda. Duda a mayores, ¿eh? Y está para jugar en el Real Madrid. Pero después de esta temporada, respecto a si Valverde es un titularísimo de un centro del campo que se está conformando con los Bellingham, Camavinga, Chuameni de la vida. En ese sentido, teniendo en cuenta todo, porque hay que tener todo, a un año vista, vamos, mirando hacia atrás, tenéis más dudas o menos de que Valverde es un titularísimo de hacia dónde va el Real Madrid. Es un titularísimo creo que no. Bueno, mucho tiene que estar en casa. Lo ha sido este año, obviamente, claro. O sea, para mí titularísimo Valverde sería si la planificación deportiva del Madrid vuelve a ser un desastre y a Ancelotti no le queda otra que ponerlo de extremo derecho todos los partidos de la temporada. Entonces, claro, es titularísimo. Pero en el centro del campo, si a Ancelotti le he dado el uso que yo creo que le tiene que dar con Camavinga en su sitio, Ochoameni, Kroos, Bellingham, tal, para mí Valverde es un jugador importante, porque tiene que ser importante, además es un jugador que le puede dar mucho al Madrid todavía, evidentemente, pero titularísimo, titularísimo es Vinicius, titularísimo es Coutuá, titularísimo es Militao, titularísimo debe ser Camavinga y ojalá el delantero que venga. Pero Fede Valverde creo que no entra en ese rol, pero básicamente porque Madrid se está construyendo un centro del campo que es absolutamente una locura. La única opción, como te digo, es que la banda derecha que le coja, que a Brahim, yo qué sé, o se le traspase o no acabe de encajar y Ancelotti diga, pues venga, pues Fede Valverde es extremo. Pero si no, para mí jugador importante, pero no jugador titularísimo. Yo, el punto en el que estoy es, odio profundamente a Isco, nunca me ha gustado como futbolista. Isco en el Madrid tenía la condición de titularismo, en el Madrid de Casemiro, Kroos Modric. Por algún tiempo la tuvo, en los últimos años de ciudad, ¿no? Muy victorios, me quiere hacer enfadar. Estoy en ese punto, no estoy comparando a Isco con Valverde, por favor, pero estoy en ese punto de que Valverde puede ocupar el rol de ese Isco con los Chuamení, Camavinga, Bellingham. Creo que estamos evolucionando a eso, no lo sé, tendría que revisar y demás minutos y más condicionantes, pero creo que Valverde está en el punto en el que estaba Isco en aquellos años. Pero, ¿y podrá tener consistencia en una temporada, cosa que no ha tenido nunca en su carrera? ¿Una temporada completa buena? ¿Buena o...? Bueno, yo creo que si asume ese rol de Isco, que era titular en finales de Champions, que era titular en semifinales de Champions, y daba un nivel, me molesta decirlo, ¿vale? Me hago daño a mí mismo decirlo, pero daba un nivel más que aceptable, un gran nivel, yo creo que sí, creo que Valverde puede llegar a ese... Yaki, por favor, cortad el micrófono a este chico, ¿eh? O sea, yo el declive de Isco lo he visto igual que todos, pero el prime de Isco, cuidado que parece que estamos hablando de un tuyido, ¿eh? A mí nunca más. Ya solo la final de la décima que se casca Isco cuando sale al campo, hay muchos jugadores grandes que les encantaría hacerla, ¿eh? Yo no estoy bien hechas aquí, yo no estoy bien hechas. A mí Isco no ha parecido... El problema de Isco es que es mucho más irregular que Valverde, ha sido mucho más irregular que Valverde, y que su prime duró poquísimo. O sea, fue un jugador... En dos temporadas se le acabó. Pero vamos, el gran Isco es un jugador tremendo. A mí me parece que es un tuyido. Tuvo momentos, tuvo momentos. Yaki nos está mojando, ¿eh? Yaki nos está mojando. No, 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 es que ya yo hago vídeo hoy sobre esto. Y esto lo voy a meter por primera vez en YouTube esto mañana, ¿eh? Así que... Ojo. Porque me viene muy bien para completar contenidos en verano. El siguiente es Camavinga. O sea, que lo que ganes en YouTube parte va para nosotros, claro. No, 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 no. Es otro modelo de explotación esto. Ah, vale. Camavinga, según Transfemar, que han sido 26 partidos de medio centro, 11 de pivote. Y 17 de lateral izquierdo. O sea, lo que habría que evaluar de Camavinga es como centrocampista. Quillito. Es que... Es otra cosa que tendrá que ir en el debe de Ancelotti. El por qué no hemos tenido más a Camavinga de centrocampista. Ya como centrocampista. Es que me da igual la posición porque hay ratos que ha jugado interior. Bueno, en realidad ha jugado lo que le da la gana porque el tío va sobrado físicamente. A lo mejor me estoy calentando, ¿eh? Solo centrocampista, ¿eh? Como centrocampista, yo creo que el 8, 8 y medio tranquilamente. Anda, 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 anda. He dicho que a lo mejor me estoy calentando, ¿eh? Pero es que, claro, te quiero decir, es un chavalín que un día le tienes de lateral, otro día de interior, otro día de centrocampista y aún así juega como Los Ángeles. Eso a mí, esa irregularidad que es culpa de Ancelotti, para mí lo que le hace es subir el nivel si tú lo haces bien en una posición en concreto. Y para mí que Camavinga sea el comodín del equipo y lo haga bien en todos los sitios... Es mejor lateral en este punto de su carrera, es mejor lateral que interior. La nota es más alta en el lateral que en el... Para mí sí. Para mí sí. Para mí también, vaya. Es que a lo mejor la nota del lateral es un 9 y pico. Pero, Quillo, entonces, o sea, ¿pa' ti el mejor centrocampista del Real Madrid ha sido Camavinga? Y quizá ir con Kroos. Me dolería dejar a Kroos segundo, entonces los voy a dejar en empate. Pero, repito, porque el rol de Camavinga es muy complicado de entender. Es un chico al que le han estado mareando... Vale, vale. Y ha rendido muy bien en todos los sitios. Me gusta que le des el contexto. Sí, sí, es cierto. De lateral, evidentemente, le pongo más nota porque sin ser lateral parece Roberto Carlos, por ejemplo. Ahora bien, si me preguntas en una posición específica, hombre, como interior, le bajo la nota de ese 8, evidentemente. Pero es que como pivote se la tengo que mantener. Es que como pivote me parece un escándalo. Pero, claro, dices, ¿qué nota le pones a Camavinga? Yo aquí, sin querer ser el conductor del programa, te diría, dime en qué posiciones. Porque como ha jugado en 15 posiciones, porque el entrenador le ha estado bailando... Claro, yo por eso valoro a Camavinga. Porque Lucas Vázquez, por ejemplo, es un parche. Nacho es un parche, tal. Y más o menos rinden de aquella manera. Pero es que Camavinga juega de notable alto donde le pongas. Es que mañana no viene ningún delantero. Pones a Camavinga el 9 y lo mismo es bota de oro. O sea, ¿tú nota un 8, la tuya? Yo, para mí, es un 6,5 como mucho. Creo que el Camavinga del inicio estaba muy perdido en el centro del campo. O sea, ha habido algunas tertulias y algunos debates, no solo en Twitter Real Madrid, que hablaban de que tal vez no podía jugar ahí. De que tenía que jugar de pivote y de que tenía que jugar en un doble pivote. He leído yo. O sea, yo creo que nos está nublando un poco este último tramo de temporada que ha tenido, que ha sido fantástico y para mí ha sido de lo mejor en cuanto a progresión del Madrid respecto al inicio y al final. Pero para mí la temporada de Camavinga en el centro del campo es un 6,5 como mucho. Yo me incluido más a victorios. A mí lo que me gusta de estas cosas es, cuando leo el chat, que cada uno vemos el fútbol de una manera, si te das cuenta. Sí, literal, literal. Hay gente que te dice el 9, otros que te dicen el 6, otros que te dicen que victorios está borracho, que eso es cierto, diga la nota que diga. Está borracho, evidentemente, y siempre lo está. Pero, o sea, pocas veces, yo en el canal tengo vídeo de notas, tal, pocas veces coincides con la gente en las notas a los jugadores. Sí, 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 desde luego, desde luego. Y encima esto, sabía yo que esto iba a ser bastante controversial. Mira, hay un mensaje por aquí de Rafa1975. Ya lo decía mi abuelo, si no sirves para nada, analiza portadas. Ahí está. El abuelo de este hombre tenía razón. Es una buena esta. Había una en Vitoria, que es una reformulación de la frase esta, del que vale, vale y el que no a empresariales. Había una empresa, que luego la absorbió Mercedes, que era la DKV, y en Vitoria se solía decir el que vale, vale y el que no a la DKV. Y eso es para decir, básicamente, el que vale, vale y el que no a analizar portadas, claro. Correcto, correcto, correcto. Maldini lo ha intentado en su canal y no la ha ido bien, precisamente. ¿Ya no tiene al chaval analizando portadas o qué? No, a lo mejor no es tan fácil, eh, ponerte ahí todos los días a analizar portadas. Exactamente. Y voy a dar un golpecito en el pecho, que de vez en cuando también uno tiene que quedarse un poco, coño. Pero bueno, entonces, ¿podría ser un principio de angulina eso? Que no, bueno, es simplemente, pues, que de vez en cuando, una vez, cada 6-7 años, a mí me da por valorar lo que hago y digo, hombre, dar cosas por hecho a lo mejor no es tan fácil hacer ciertas cosas. Quillito, tú tienes que tener tu angulina también, dentro. Pero, aunque no lo sientas. Pero, ¿por qué se tiene que llamar angulina? Oh, bueno, pero porque estamos, es el, está siendo el hilo conductor de esta tertulia. Pero, no, en la DKV yo no he trabajado, eh. O sea, a ver, yo a lo que te voy, Quillito, es que tendrás tú algo. O sea, no te voy a buscar yo el nombre también para tu, para tu flow, ¿no? O sea, lo mío es la angulina, por lo tuyo puede ser la quillina o algo, yo lo sé. O sea, efectivamente, la quillina, la quillina, la quillina sí. Pero, bueno, quiero decir, de momento estoy en stand-by con esas cosas, pero seguro que la tengo, eh. No sé qué porcentaje, porque yo no soy como tú, pero no sé, pero seguro que la tengo. Sí, si no se entrena, si no se entrena. O sea, tú qué te crees, que, o sea, yo hace años tenía, la Miriam me absorbió toda la angulina. Y a la Miriam, claro, la gente no conoce a la Miriam, eh. Habíamos hablado mucho de ella, joder. Bueno, a esa, esa, esa pobre mujer aguantó mucho. A la angulina, eh. Esa pobre mujer aguantó mucho, eh. Pero se llevó a cambio mucha angulina, eh. O sea, que luego, luego ya hace dos años salí de ahí y es cuando pude empezar a, a, a liberar la angulina. Digamos que era una relación música como la de Jorge y María José Galera en Gran Hermano. No tanto, no tanto, pero, pero bueno, que se llevaba mi angulina. Y si te llevas mi angulina, no, 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 no puede estar. Por eso lo de la Miriam, pues, eh, aquello fue lo que fue. Bueno, eh, Modric, el siguiente más utilizado. Uf, esta va a doler, eh. Uf, un cinco. Un cinco, un cinco y pico. Es que, a mí es que criticar a Modric se me hace difícil, la verdad. O sea, me duele porque es un jugador que es absolutamente legendario. Pero la temporada de Modric ha sido, ha sido floja. Ha tenido ratitos, ratitos buenos. Que es, evidentemente, la explicación de que en la edad, o sea, en el fútbol la edad, evidentemente llega un momento en el que tiene un peso. Y Modric, que ha sido un jugador de ocho o nueve toda su carrera, pues ahora se nos está acabando y para mí es un cinco, cinco y medio. Yo, en estas de Modric, estoy entre el cuatro y medio y el cinco. ¿Por qué? Si utilizamos el contexto de, si utilizamos el contexto de Kroos, creo que también en el que lo utiliza Ancelotti, también hay que utilizar el contexto de Modric en el que lo utiliza Ancelotti. ¿Está Modric para jugar 90 minutos cada tres días? Evidentemente no. ¿Lo ha utilizado Ancelotti así? Sí. Entonces, ¿de quién es el fallo? ¿De que Modric no esté o de que Ancelotti le utilice así? Ya, qué malabarista. Qué malabarista eres, Hamilton. ¿Cómo me la estás intentando colar por las pablas? Bueno, este sí que ha jugado en su puesto, este sí que tal, este sí que ha querido jugar todo. O sea, quiero decir, tampoco vamos a echar la carleta culpa de todo, ¿eh? Claro, pero yo lo que digo es que Killo ha utilizado el contexto en el... No te lo tomas como ataque, Killo, pero te ha utilizado el contexto en el tema de Kroos. No, no, me lo tomas como ataque. Yo tengo mi Kiyina, ¿eh? Y mi Kiyina se ofende con estas cosas, coño. Vale, pues retiro lo dicho. No utilizamos el contexto de Modric. Cuatro y medio, ya está. No hay más. Para mí es suspenso, pero como podéis, no ha dado nivel. Yo estoy ahí un poquito con vosotros, ¿eh? Suameni. Pues casi parecido a Modric, ¿eh? Y te voy a usar el comodín de Victorious, el de antes del Mundial, es un cañón de temporada. Luego se cae, pero claro, otra vez tengo que señalar al entrenador. Cuando Suameni se cae, sí que lo sientas. Cuando se caen otros, no lo sientas. Voy a ser generoso con Suameni, pues porque me apetece, y le voy a poner un seis. Yo estoy, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el primer tramo de temporada es, el Mundial lo incluyo también, es de diez. Creo que es de ser el mejor pivote del mundo. O sea, yo lo destaque en Twitter. No había visto a un jugador con el impacto de Suameni y con tan rápida adaptación. Nunca en el Madrid. O sea, Cristian no puede ser, pero el rendimiento desde el primer día de Suameni fue espectacular. El Mundial que hace con Francia. Y luego cuando llega del Mundial se cae, yo le pongo un seis también. Creo que la media, pues sí, puede ser esa, un seis. También creo que no es culpa de él, porque creo que hay muchos factores que le hacen que se caiga. Y creo que, o sea, mucha gente le quiere vender y vamos, para mí es un error gravísimo querer vender a Suameni. Me parece una bestia física. Me parece el jugador más completo en cuanto al pivote que puede tener el Madrid, incluso por encima de Kamavinga. Yo os voy a comprar el seis. Y creo que aquí, en este caso, sinceramente, iba con lo que decía aquí yo al principio. Ancelotti ha dimitido, dimitió muy rápido en enero, febrero, marzo de este chico. Porque, bueno, pues le veía peor que a Kroos, obviamente. Y porque creo que al final, pues bueno, él confiaba, con razón probablemente, que con Kroos le daba, que con Kroos le daba, que con Kroos le daba. Probablemente, si hubiera metido en dinámica a Suameni otra vez, o él se hubiera metido, que será un poco de uno y un poco del otro, tampoco hubiéramos ganado al Manchester City. Pero yo creo que con esto de que se ha instalado, hemos comprado demasiado cómodamente la teoría de, es que está muy mal después del Mundial. Y eso ha sido ya una foto fija, porque el futbolista iba haciendo mejores cosas. Y mira, un punto importante, de cara a dar la nota, Overview 25, el mejor Madrid se vio con Suameni de pivote. Me parece interesante eso. Y tiene toda la razón. De pivote a gran nivel, me parece muy interesante. Muy, muy interesante. No creéis que, o sea, asumimos muy a la ligera, no, este chico está mal. Como ganamos al Almería y como ganamos a un Liverpool desmantelado y tal, es que está muy mal. Al Barça con, que sí es, Sergi Roberto y De Jong, no, De Jong ni eso, ni eso. Y otro muerto que pondría en el centro del campo, es que está muy mal. Busquets. Busquets. Yo creo que... Es como diría Victorius, lo de Choameni es como el mejor Madrid de Lopetegui llegaba cuando Isco estaba bien. Bueno, ya está. Entonces, pues, te comprará la teoría. Yo, de Choameni, creo que se le ha señalado, ya no solo se ha comprado esa teoría demasiado rápido, la de que estaba mal o que no está bien. Creo que se le ha señalado, o sea, ha habido, no recuerdo los partidos, pero creo que son dos seguidos que empieza de titular y le quitan el descanso. Creo que se le señala muy rápido, creo que se ha sido justo con él. Y que cierta parte del maderismo, lo que dices tú, Iñaki, esa teoría la ha comprado y, o sea, la ha comprado sin regatear. La ha asumido y creo que es errónea. Bueno, y queda Don Dani Ceballos, quillito. Te recuerda las notas que ha puesto a los otros, ¿eh? Porque, porque, claro, o sea, no vale lo de como de este no me esperaba nada y ha hecho un poquito, le doy un 9. O sea, cuidadito con eso, ¿eh? A mí, a mí no me editorializas la nota, ¿eh? O sea, ya, 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 pero es para que no metas una incongruencia. Es para que no metas una incongruencia. O sea, me da igual, me trigo. A estas alturas de la vida, Iñaki, ¿tú crees que yo me voy a ir? Pues no, no. También es verdad. O sea, me encantaría ponerle un 9 para hacerte rabiar un poco, sería divertido, pero, pero, es un 6. No le puedo poner más que un 6 a Ceballos. Un 5,5 o 6. O sea, la misma nota que ha hecho a Meni. Claro, es que el problema es ese. ¿Pero qué quieres que le ponga? ¿Un 3 a Ceballos? Me parecería muy injusto. No, un 3 tampoco, un 3 tampoco. A mí un 5 punto, gracias, tiene. Pues que es una nota muy parecida a la de Chomeni, entonces. Sí, 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 obvio, obvio. A ver, tú ya, yo ya sé lo que tú piensas de Ceballos. Me parece bien. Yo creo que Ceballos ha tenido minutos muy buenos en el Madrid, pero evidentemente le baja la nota que ha sido muy inconsistente cuando a Ancherotti le ha dado ciertos balones tal. Pero sigo pensando que ha ayudado al equipo, por eso le pongo un 5,5 o 6. Es que no le puedo suspender a Ceballos. No me sale. O sea, de hecho, en la temporada de Real Madrid, aunque parezca mentira, suspenda muy poco. Yo el 5, sí, sí, no, no es tan raro. Yo el 5 se lo doy, ¿eh? ¿Vas a probar a Daniel Ceballos amigo íntimo de Sergio Santos? Eh, sí, un cinquito. Espera, estoy hablando con Ramón, igual se retrasa un poco. Oye, ¿esto del cara a cara con Ramón qué es? No, voy a hacer un vídeo como los que solíamos hacer siempre de... Hablando él y yo, en este caso, de la saga Mbappé, básicamente. O sea, que lo hacéis para facturar en dos sitios diferentes, claro. Correcto. Jo. Correcto. Luego os quejaréis de Rubén Martín y compañía. Y estáis aquí quedándoos con todo sin hacer nada. De Ramón no me lo esperaba. De ti sí, porque eres un Jeta, pero de Ramón no. A ver, que se lo he contado. Sí, así lo... Ya le he dicho, me lo he pedido yo, ¿eh? O sea, a nivel YouTube solo lo subo yo, ¿eh? No ha sido mi idea, pero sí, sí. O sea, aquí hay que... Este fin de semana, encima, no he tenido más fías. O sea, tengo que... El fin de semana, libre. Libre total, ¿eh? Con la boda y tal, viaje de ir a viaje de vuelta. Ahí estamos tranquilos. Bueno, tú esto de Ceballos, Victorio. Bueno, yo creo que aquí voy a firmar mi carta de despido del canal, Iñaki. Lo siento mucho, pero creo que... Bueno, en serio. Creo que hay que contextualizar mucho con Ceballos. Creo que Ceballos es un jugador que es muy suplente, que es el sexto centrocampista del Real Madrid esta temporada. Y creo que hay que tener en cuenta este factor. Hace no mucho, bueno, hace no mucho no, en la eliminatoria contra el Liverpool, en la eliminatoria contra el Liverpool, veíamos que, bueno, nos sentamos aquí, Iñaki, a decir que el que más en forma estaba era Ceballos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el título, el único título esta temporada de Champions League y Copa que gana el Madrid es gracias a Ceballos o en parte... Mucha culpa la tiene Ceballos. Sí, bueno. Entonces, creo que hay que tener en cuenta todo esto y si nos ponemos a valorar que Ceballos es un suplente y que el rol de suplente es que no sé cómo decirlo... Espera, 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 Adri. Quillito, ¿de qué tienes un cuadernillo de las Cortes de Castilla y León? Pues yo qué sé, esto es como cuando tienes en casa una gorra de la caja rural. Pues porque tus padres habrán ido en un momento tal y se habrán dado. Pero vamos, no desvíes la excepción. Es que le va a poner... No, no, perdón. Le va a poner... Sigue con la disertación. No, iba a decir que, teniendo en cuenta lo que es Ceballos, no voy a decir lo que se espera de él, pero la función que tiene un suplente del Real Madrid, a mí me parece que ha hecho mejor temporada que Modric, por ejemplo. Mucho mejor temporada que Modric. Dilo, dilo. Dilo, Victorius, dilo. Dilo. Yo no me parece descabellado decir que un 6,5-7 a Ceballos es una locura, ¿eh? Entonces, o sea, vale, vale, vale. Vale, yo sé que no voy a volver más, estoy despedido, pero... No, 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 no. Pero la incongruencia que Quillo Barrios, aunque sea echándome un chascarrillo de que él no le editorializa a nadie, no ha cometido... O sea, ¿le estás dando la misma nota a Daniel Ceballos que a Fede Valverde o que a Kroos? Es que por contexto tal vez sí. O sea, yo creo que Ceballos es su suplente. Contesto, contexto, contexto. O sea, no esperar nada de un tío y que haga algo. No te dejes amedrentar por este. Tú aguanta, Victorius, me cago en la leche. No, joder, pero vamos a ver. A ver, por nivel... Vale, voy a matizarlo, ¿vale? Por rendimiento en temporada, por nivel a lo largo de la temporada y por impacto en los partidos a lo largo de la temporada, evidentemente está muy lejos de Kroos y de OFD. Pero creo que por contexto y por la función que tiene Ceballos dentro del Real Madrid, no me parece tan lejos de Ceballos y Kroos. O sea, cada uno tiene su función dentro del equipo. Creo que si a Ceballos le pedimos lo que tienen que hacer Kroos y Fede, es un cero, evidentemente. Pero si a Fede le pedimos lo que tiene que hacer a Ceballos, seguramente sea un diez. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, es a lo que me agarro yo para ponerle esa nota. O sea, si a Ceballos le pedimos lo que hace Chomeny, es un cero. Si a Ceballos le pedimos lo que hacen los otros centrocampistas, es un cero. Si a Ceballos le valoramos por lo que tiene que hacer Ceballos, no me parece que haya hecho una mala temporada. O sea, es el sexto centrocampista en Madrid. Muy bien, Vitorius. ¿Tienes personalidad? Me gusta, me gusta. No, pero lo explica bien. O sea, yo creo que cuando él se valore a sí mismo, se podrá dar un diez. Porque ha hecho el máximo que sus aparentes y evidentes limitaciones le permiten hacer en un club como el Real Madrid. Claro, él es un diez. Él ha hecho todo por ganarse sus minutos y ha hecho su mejor temporada en el Madrid. Incluso parte del Bernabéu, Ceballos, quédate, Ceballos, quédate. Pero claro, en el global ya, fuera del universo Ceballos, al final, Vitorius, esto sí que es una ley de vida, tú tienes que irte a la cama creyendo que te puedes dar un diez a ti mismo. Pero el mundo igual no te da un diez en tu desempeño. O sea, y el desempeño, yo creo que es de eso, un cinquito para mí. Pero o sea, entendiendo lo que dices, entendiendo lo que dices. Pero claro, tiene razón, Vitorius. Teballos ha cumplido su papel, cosa que no ha hecho la mayoría. Claro, pero también aquí hay que... O sea, a quién le están poniendo... O sea, es que claro, a quién le están poniendo el trabajo más difícil del campo. A Ceballos nunca. O sea, porque no le pueden poner el trabajo más difícil del campo nunca. Vitorius, la nota me parece un porro increíble. Pero solo la personalidad... Le han dado dos partidos de menos ganado también. Con la personalidad con la que la has argumentado, yo ya hasta te la compro, fíjate. Pa'lante el 6 y medio. Bueno, tenéis cinco minutos más. O sea, con vosotros abuso mucho, ¿eh? Claro, habéis dado... Yo la he contestado, ya estoy... Victorius Santos, te han empezado a llamar. Estoy por aquí cebando ya contenidos del fin de semana. Hay una pregunta. en el chat, o en el chat, no, en el Ask, que tengo que editar ahora en el tren, pero que sale mañana o pasado, que me preguntan si me quedaría... ¿La habéis dado más o menos tú y yo, Killo, les hemos dado más o menos la misma nota? Preguntan si nos quedaríamos con Modric por 16 millones o con Ceballos por 5. Con Ceballos. A ver, con el tema del precio... Es que... Iba a decir con Ceballos fácil, pero luego he pensado en... No, no. El Madrid no es una ONG, me quedaría con Ceballos. Es decir, es que a Modric le estoy eternamente agradecido, pero claro, 16 pesan mucho, ¿eh? Pesan muchísimo. Pero me duele mucho decirlo, ¿eh? Pero bueno, que si la pregunta es tal cual la has dicho, si ese es el contexto, me quedo con Ceballos. Si me dice, en un contexto futbolístico para una temporada, obviamente me quedo con Modric de aquí a Lima, pero el tema de... Es que es el triple de dinero. Es que aquí a mí... Yo me voy a la frase esta mítica de la cabeza me dice una cosa y el corazón otra. A mí el corazón, evidentemente, me dice que Modric, pero la cabeza me dice que Ceballos, más joven, menos dinero, pueden cumplir la misma función, uno está de salida, el otro ya está asentado más o menos en el Madrid. Yo me quedo con Ceballos. O sea, me duele decirlo también. Adoro a Modric, pero es que es mucha diferencia. O sea, si fueran, por ejemplo, 12 y 16 o 10 y 14, 10 y 15, vale. Es que son 5 y 16, que es tres veces más salario para el mismo rol. De todas maneras, como yo ya me estoy oliendo que Luka Modric el lunes va a decir que se va, pues tampoco vamos a hacer un drama. Pero es que está habiendo cierta animadversión en el chat, que veamos el partido del martes y tal, igual, pero es que claro, o sea, siendo honestos, entrando en la próxima temporada después de la llegada de Bellingham, ¿alguien pone a Modric por encima del centrocampista 6 del Real Madrid con lo que hay ahora? Sí, Ancelotti. Ancelotti, claro. Ahí está. Ahí está el tema, claro. ¿Vosotros creéis que va a poder porro otra vez? Modric 100%, dice aquí la gente. Modric está años luz, con que me dé 10 partidos en condiciones vale los 16, no lo coincido con eso. Los 20 minutos de Modric no te los hace ceballos jamás, dice Javi Natscher. En eso estamos todos. Yo creo que para el día a día, yo creo que para el día a día es mejor ceballos que Modric, pero para el momento puntual o digamos como el otro día con la selección partidos de este tipo, evidentemente es mejor Modric. El techo de Modric está años luz, de ceballos. Eso no hay debate ninguno. Pero aquí hay una pregunta muy clara. Los que decís Modric por el partido de Manchester, buen punto, aquí hay una pregunta muy clara. ¿Veis a alguno de los dos para ser titular el día clave? No. No a ninguno de los dos. No, a ninguno. No, pero a Modric sí que le vería para 20 minutitos en el día clave. 20 minutitos. Pero no, titular, o sea, yo a día de hoy titular en el día clave es Bellingham, es Toni Kroos y es Chouameni. Veríamos. Camavinga lateral. Claro, pues como Camavinga va a jugar de lateral. Entonces, yo creo que Ancelotti en este punto ya de su carrera, aunque ya le da igual todo porque para lo que me queda en el convento me cago dentro. A ver, es que tiene un... O sea, yo me imagino a otros entrenadores diciendo, joder, yo con este centro del campo, imagínate, y Ancelotti lo mismo dice, yo con este centro del campo voy a hacer lo mismo que hace 10 años. Y a tomar por culo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es que es un miedo al italiano razonable el que tenemos, o sea que... Bueno, queridos, Quillito, de qué manera más sutil, a ti sí que es cierto que tengo dos días, de qué manera más sutil te ha ampliado en los últimos días esto que empezó siendo una hora a una hora y veinte me he estado hoy. Bueno, esto empezó siendo... Va, Quillito vendrá... Ven que se me ha ido este, yo no estaba ni como suplente aquí en este canal y ahora estoy a punto de hacerme con el canal, de hecho. Te aprovechas de mí pues como cualquier mujer que ha pasado por mi vida, pero bueno, tú por lo menos me pagas algo de dinero, que eso está bastante bien. Pero Quillo, o sea, a ver, a ver, a ver, pero tú ahora vives feliz en tu matrimonio con tu hija, ¿no? Yo no estoy casado, con el banco sí. Bueno, tú no entiendes. Claro, claro, o sea, tú tienes, estás mucho más que casado, tienes una hija y una hipoteca en común. Ahí está. Pero vamos, que el tema de la pregunta es que no se... ¿Qué os une más, Quillo? ¿Pero qué os une más? ¿Proyecto común, la hipoteca, la hija? La hija une más siempre que cualquier cosa. O se para más, depende. Ahí ya cada pareja que se mire tal. A mí me une venir aquí los viernes y ahora ya también los miércoles y quizá los martes. No lo descarto tampoco, ¿eh? De todas formas, claro, o sea, ¿cuántos años llevas ya tú emparejado con esta mujer? Lo que pasa es que ha habido fases, ha habido ruptura, reencuentro, es una relación un poco extraña de contar. No, pero ahora ya es una balsa aceite, ¿no? Claro. Ahora mismo somos padres de una niña. O sea, ese es nuestro tiempo, nos absorbe todo ese tiempo. Dentro de unos años o de un año o dos, pues ya se verá de otra manera, digo yo, ¿eh? Imagínate que acabas cayendo también tú al mercado, ¿eh? Tengo mi público yo, ¿eh? Sí, 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 Como dijo Álvaro de Grado, todos tenemos nuestro público. Bueno, a ver, es que Álvaro de Grado es fácil decirlo porque el tío es un tío guapete, tal, bien apuesto, tal, maneja muy bien idiomas. Yo el idioma que manejo es el castellano, no manejo el idioma del amor como cortegana tampoco, pero, te digo, donde, yo siempre lo he dicho, donde no llega la cara, que en mi caso no llegaba a ningún sitio, pues uno va perfeccionando la labia y, oye, se van abriendo puertas, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Bueno, bueno, pues nada, nada, el carisma, ahí está el carisma, es tu angulina particular, tu angulina particular, Quillito. Teníamos que abrir un consultorio. ¿Se tiene o no se tiene? Yo en esto de las relaciones Quillito tengo un máster, suspendido, obviamente. Hombre, 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 es que la última te ha dejado ahí una nota que ni con la revisión te lo suben, ¿eh? Déjate, déjate, déjate. Pero, pero, pero bien, ahí, pero fuerte de angulina, joder. Bueno, queridos, ¿qué hacéis el fin de, eh? Pues me voy a, me voy a Segovia. ¿Sí? Me llevo a la niña a la granja de San Ildefonso, ahí con las fuentes y con toda esta historia, porque, claro, evidentemente, antes de que haga 47 grados aquí de temperatura, pues por salir un poco y nada, poco más, la verdad. Y la Segovia, a que la niña sea feliz, que es lo único ya interesante de la vida. ¿Tú, Victorius? Yo nada, hoy descansaré y mañana tengo un festival por la tarde y parte de la noche, así que eso, me iré de fiesta por la tarde y poco más. Que se va a poner hasta las patas, vamos. Sí, imagínate, más o menos. Pues yo mañana estoy ante otra barrera, boda de un gran amigo mío, del Ortiz y va a ser control absoluto. Ya os lo contaré el viernes que viene, pero perfil bajo de boda, en el mood en el que estoy ahora, pasándolo bien, estando en control absoluto. Oye, me gustó mucho Vitoria, lo poco que vi cuando fuimos a la boda de Churruca, ¿eh? Sí, hombre, claro, claro, es una ciudad chula, obviamente. Sobre todo por la noche que cayó el diluvio y eso fue histórico, pero... Oye, ¿cuándo te vas a Japón? El 21 de julio. Uf. Ahí, Victorius. Tenemos que hacernos cargos. Te digo una cosa, que nos dé las contraseñas y venimos tú y yo aquí a hacer los directos, coño. Yo por mí... Oye, sería hablar de porcentajes, pero ¿tú no coges vacaciones, Quillito? No, hombre, si me dan un canal de 3.000 visualizaciones diarias que Victorius y yo fácil las llevamos a 8.000, yo no tengo vacaciones. Tú sabes eso, eso cómo se factura eso. Vamos, hombre, no se habla de... Además, tú nos das aquí las contraseñas. Una de dos. Si vuelves de Japón puedes encontrarte el canal disparado o que te lo hayan cerrado, claro. Bueno, si no te lo han cerrado, si es que vuelvo de Japón, si es que vuelvo de Japón. Si es que vuelves, que es algo que yo dudo. Tres semanitas ahí en el país del sol naciente de autónomo. De autónomo, además. Y encima volverás en plan filosófico que es inaguantable en tu caso, pero bueno, ya bien. Pero si ya estoy en ese punto filosófico. Es que como que en Japón es más místico. Claro, claro, a ver si me pasa ahí un Lost in Translation. ¿Pero vas a salir a correr en todo el Japón también? A ver, son tres semanas. Igual algún día sí que, no sé, igual sí que meto algo de, yo qué sé, salir a entrenar un poco. Voy a recargar la angulina, como han dicho aquí. Y nada, pues conoceré un poco los lugares. Tengo un par de colegas por allí que algún día quedaré con ellos. y nada. Quillito, esto es como lo que dijo Leonardo DiCaprio en Titanic. No sé lo que me va a deparar el mañana. Mi dirección actualmente es el Titanic. Mañana ya veremos. Así que eso va a ser mi vida jamón. Se lo montó bien antes de morir el tío. La verdad es que se lo pasó de puta madre, claro. Pues ya está, pues ya estaremos en el Japón, Quillito, ya te iré contando. Bueno, queridos, que ya sí que no os robo más tiempo. La 1 a 50, madre mía. Y todo esto, Victorius, es porque no ha llegado Ramón. todavía, ¿eh? No, claro, 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 claro. ¿Cuánto, cuánto de la hora y 25 que hemos estado? Tú igual lo tienes más calculado, Victorius, ¿cuánto hemos estado con cosas que no son fútbol esta vez? Y ahora, 20 minutos, media hora, es como en The For Amigos que ponen el minuto tal empieza el fútbol. Aquí tienen que hacer cortes. Pero 20 minutos, 25 mínimo. Yo estoy de menos pensado. Está más jodido de lo que parecía, citando Titanic. Ah, por cierto, este domingo corre el nano, ¿eh? ¿Dónde? En Canadá, nos vamos a Canadá, a liar la parda. ¿Ese circuito es bueno? No, contemplo la victoria. Ahora, como todos los años, está bajando la guerra que dais con el nano a un nivel ya de... No voy a dar guerra una semana en la que no corre. No, pero ya cuando corre casi me entero por la prensa que ha corrido. No estáis los alonsistas ahí dando la matraca con que ya está el nano, el nano, el nano. La alonsina, como dice aquí Fútnes, Ernesto, ha bajado bastante, ¿eh? La alonsina... A mí ya me cansa, macho, me cansa. Lo que pasa es que fue Mancuer al gran premio de Cataluña y como es el tío más gafe de este país, pues bastante que acabó la carrera, Fernando Alonso, pero bien, coño. Pero ahora dijo Mancuer en el testarazo, me voy al circuit de Cataluña, espero no agafarle y dije yo, pero ¿gafar el qué? ¿Pero agafar el qué? Si llevas sin ganar un campeonato del mundo del 2006, ¿qué vas a agafar? Ah, bueno, vale, pues ya está, pues ya está. ¿Para qué te diré nada? Yo para qué te diré nada. Bueno, queridos, que a ver cómo relleno esto hasta que venga Ramón Álvarez de Mon y si no tendré que pivotar a otro contenido porque a las dos y cuarto quería estar comiendo. Pero bueno, que está ya anunciado que viene Ramón, así que en un rato hablo con Ramón y nada, ahora tenemos ahí otras cositas que podamos ir haciendo. Queridos, Guilleto, buen fin de Victorious, buen fin de, os quiero mucho, gracias por nuestro tiempo. Adiós. Adiós. Bueno, pues voy a esperar a alguien un ratito a ver que venga Ramón.